Me parece un sueño lo que estoy viviendo De volver a ver el lugar que más quiero Al que por donde ande yo siempre recuerdo Mi lindo ranchito que llevo muy dentro Poder y fortuna por suerte he tenido Pero que me importa yo sigo tranquilo Y aunque haya logrado escalar las alturas Prefiero estrechar la mano de un amigo Aunque yo esté lejos jamás se me olvida Porque mi ranchito es parte de mi vida El lugar donde di mis primeros pasos Donde me echó el mundo mi madre querida La bonita sombra que me cobijaba En aquellos tiempos cuando era pequeño Le agradezco a Dios que me ha dado la fuerza De volver a ver lo que un día fue mi techo Poder y fortuna por suerte he tenido Pero que me importa yo sigo tranquilo Y aunque haya logrado escalar las alturas Prefiero estrechar la mano de un amigo Alegre cantando me voy y me despido Te iré recordando mi lindo ranchito Y cuando Dios quiera marcar mi camino La sombra del árbol me llevo conmigo La sombra del árbol me llevo conmigo La sombra del árbol me llevo conmigo La sombra del árbol me llevo conmigo